Continuamos aquí en Un Mundo Feliz. ¿Qué tal, Paulo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado Sebastián? Muy buenos días. Qué buena voz, la verdad, estoy contento, porque suena mejor tu voz que la mía en la radio. No, no creas. ¿Sabes qué? Te estaba googleando y todo lo que has hecho, pues me pareció sumamente interesante una entrevista contigo, Sebastián. Muchas gracias por el espacio. No, por favor, mirá si salía, no sé. Y aparte, vos viste lo que hice, pero no sabés si lo hice bien. O sea, a lo mejor fui haciendo varias cosas, pero imagínate, no, si sale, no sé, posible reptiliano, por ese va de caro, sospechado de reptiliano, o lo que sea de una cosa, ¿no? Menos mal que aparecieron cosas buenas. Bueno, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Sí. Paulo, quería hablar un poco del mundo del detectivismo. ¿Cómo comienza tu vínculo con él? Fíjate que si me preguntas del vínculo, pues se remonta casi, casi a una edad muy, muy temprana. Te voy a contar un poco la historia, más bien. Adelante. Mi papá, y fíjate que está ligado mucho a Argentina, y por eso me pareció muy interesante la entrevista. Mi papá, allá por los años 80, él tiene ya su título de ingeniero, ¿no? Pero le apasiona muchísimo la investigación privada y sigue un curso por correspondencia muy, muy famoso en esos años en toda Latinoamérica. Famosísimo, 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 famosísimo. Y ahí comienza... Perdón, perdón, el que salía publicitado en las revistas, estamos hablando. Sí, el que, a ver, era Máximo Diap, si no estoy mal, el director de Peat, sí, Peat, sí. Sí, argentino, con un amplio conocimiento de la investigación privada, especialmente en criminología, y fíjate que en esos años, pues yo nazco recién, verás, y hay unas historias muy simpáticas que mi papá me llevaba a mí de muy chico a hacer sus investigaciones. Entonces, ¿cuán vinculado estoy? Pues, desde muy, muy pequeño, ¿no? Yo tomo la gerencia de la empresa, de nosotros, de agentes privados, mucho, hace unos 12 años, ¿no? Lo tomo después de ser, bueno, yo soy médico y abogado, pero tengo una especialidad en criminología, y entonces todo va como muy ligado a la empresa, ¿no? Entonces, tú me preguntas, ¿cómo viene por acá? Pues viene de muchos años, ¿no? Entonces, más de 40 y pico de años, en realidad, comenzó con investigación, pero yo nací, yo nací ya en este mundo, ¿no? Paulo, generalmente uno asocia la investigación privada a capturar infieles, o sea, yo lo que me imagino es un prejuicio, a lo mejor es una señora que llega, o un señor que llega y que dice, sospecho que mi esposa o mi marido me es infiel, este es un hombre, tráigame las pruebas, sígalo, es verdad, esto es mentira, en realidad hay otro tipo de casos. Es verdad, pero a mí me parece de una importancia crucial dentro de la vida de las personas, es que a veces tendemos a minimizar las relaciones personales, cuando estas tienen una connotación sumamente grande dentro de la vida de las personas, tú, bueno, estamos hablando un poco de algo personal, pero cualquier persona que tiene problemas familiares no puede desempeñar bien su trabajo, no hace bien las cosas, y a la final, lo que lo que perjudica es a su vida, primero laboral, pero luego también todo lo que tiene que ver con salud psicológica y tiende a somatizar todo lo que le pasa en su vida, ¿no? Así que tú lo que mencionas es un caso de los, lógicamente, los que más ven los investigadores privados, pero tienen que ver todos los campos, bueno, todos los casos en el campo civil, todos los casos en el campo civil, pero los que más están ligados es a dudas que tengamos del comportamiento humano, y entre esas dudas, la principal está... La infidelidad. La infidelidad. Ve que la definición que tenemos nosotros es una violación a los derechos de exclusividad que tiene una pareja, ¿no? Porque cuando tú adquieres una relación con alguien, adquieres un derecho, y es a la exclusividad, o sea, exclusivamente... Sí, según el contrato que tengan esas personas, porque hoy viste... Ah, claro. Afortunadamente... Desde luego, desde luego, según el contrato que tengan. Sí, claro, ¿no? ¿Qué sé yo? Viste que, digo, la pareja se está reformulando mucho en los últimos años, entonces, bueno, ahí convenio, según el convenio, ¿no? Quiero decir, porque... Pero bueno, es cierto, infidelidad es lo más requerido. ¿Qué otras cosas les han pedido, les han encomendado, que por ahí no sean tan comunes, pero que también tengan que ver con el comportamiento humano? Búsqueda de personas. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Búsqueda es uno de los... A ver, búsqueda es uno de los otros datos, de las otras solicitudes más requeridas dentro de la empresa, porque a la final uno busca tener contacto, o retomar contacto con muchas personas que, a pesar de que tenemos redes sociales, todos no las encontramos, pero también con fines legales, citaciones, órdenes de detención... Deudas. Sí, claro, sí, sí, sí. Personas que se escapan de las casas, personas que se llevan a los hijos, hay muchísimas, el campo de búsqueda de personas es un campo sumamente amplio, ¿no? Detective, ¿uno nace o se hace? Quiero decir, ¿hay algo innato en el detectivismo, gente que tiene aptitud para detective, o hay que convertirse y estudiar en detective? Sebas, yo te voy a decir algo, yo creo que nacemos siendo detectives. Yo soy muy buen detective, por eso te pregunto. Sí, nacemos con ese deseo de conocer más de nuestro entorno, nacemos con esa gotita de duda de lo que pasa, por eso es que los niños, los niños, entre comillas, son tan traviesos, pero no serían traviesos, se llaman, siempre tienen dudas de saber que existen en ese cajón que te dicen que no abras, que hay más arriba de ese lugar, cómo funciona tal o cual cosa, y si a un niño tú no le puedes esconder algo, porque él empieza a dudar por qué esconde, y eso es muy perspicaz, yo creo que el ser humano realmente nace siendo un investigador. Ahora que los investigadores hay en todo nivel, ¿no? Es más, en la niñez fomentamos a la investigación, fomentamos a que lean algo y vayan a investigar en sus casas, y se llenen de datos. Ahora, que esto ya lo volvamos a nivel profesional, pero claro, hay médicos que se dedican a la investigación, hay abogados, ontólogos, periodistas investigativos, entonces todos nos podemos dedicar. Ahora que de ahí nos centremos en un grupo de detectives privados, bueno, ya es también, pero en definitiva para mí la investigación privada lo hacemos todos, todos en diferentes grados. Decime tres cualidades que vos creas que tiene que tener un buen detective. Tres. La observación. La observación. El poder de observación es uno. Sí. Para mí la observación, fíjate que eso deberíamos fomentar todos. A veces en este mundo tan, digamos, tan globalizado, en donde todo es acción, todo es rápido, el sentarse y observar con detenimiento lo que sucede a lo alrededor ya llega a ser una especie de cualidad que le vuelve diferente al resto de personas, ¿no? La gente ya no se detiene a saber cuántos escalones hay en tu casa cuando bajas las gradas. La gente no cuenta eso. La gente no cuenta cuántos carros hay afuera esperando cuando tú sales de tu casa. si es que algún caso de eso se repite. La gente ya no observa ese tipo de cosas. Bueno, por eso debe ser fácil ser detective con la gente porque nunca se dan cuenta, nunca miran alrededor, nunca ven nada. A veces, a veces, hay personas que no lo ven. Usualmente los que están pendientes de esto es lo que algo esconde, ¿no? Cuando la gente, tú miras que están muy pendientes que o saben del tema o algo esconden porque tienen algún temor. O tienen Asperger, sí. ¿Qué otras dos cualidades, además, del poder de observación tiene que tener un detective? ¿Poder de observación y qué más? La duda. La duda. La duda de que tú lo que estás viendo de lo que existe es cierto. ¿Ya? La duda es la madre de muchas cosas, pero entre esas es el fomento del conocimiento. Porque tú cuando dudas de lo que sucede a tu alrededor, empiezas a preguntarte qué pasó, por qué hay esto. Entonces, las personas que tienen dudas de algo, por ejemplo, una de las personas que más, de los que más nos colaboran con nosotros, son los que han pasado por casos ligados a problemas personales, ¿no? Que han tenido que ver con este tipo de dudas y se han interesado tanto que han llegado a nosotros y trabajan excelentemente. Entonces, fíjate que ellos comenzaron con esa duda que ya lógicamente resolvieron su problema, pero esa duda siguió creciendo y pues es un trabajo que les gusta mucho porque empiezan a dudar de todos y tratan de escudriñar a lo máximo a ver si esa duda de ellos se pueda comprobar, ¿no? Pero la duda es otro de los baluartes que debe tener un investigador. ¿Y el tercero? Porque me imagino que hay que ser un poco invisible para poder hacer bien el trabajo. Sí, sí, sí. Fíjate que una de las cosas más importantes dentro de la investigación es que las personas no se den cuenta. Pero cuando tú llegas a esa parte, eso ya entra más que una cualidad propia, eso ya entra propio de una capacitación. Porque vos preguntabas al inicio que se nace o se hace. Sí, indudablemente nosotros nacemos con esos indicios, digamos, de querer ser investigadores, pero al final tú tienes que tener conocimientos como para hacer bien tu trabajo de investigación. Entonces, el hecho de que no se dé cuenta la persona no necesariamente tiene que ir ligado a las cualidades que yo tenga innatas, sino más bien eso ya es un proceso de capacitación. Y de ahí creo que va otra partecita importante, es quizás una de las características es el ánimo de estudio que puedan tener. Porque se estudia mucho en investigación. Cada caso, nosotros siempre mencionamos de que es diferente. Todos los casos son diferentes. Podrán ser infidelidades, que tú me mencionas. Todas las infidelidades son diferentes. Las situaciones son diferentes porque las personas son diferentes. Entonces, el investigador se empieza a volver un conocedor, digamos un cuasi psicólogo, porque necesita entender mucho el pensamiento y eso requiere estudio, estudio permanente. Y tiene que la persona dedicarse a estudiar. No es algo que solamente tomar a la ligera de sí, yo le sigo a una persona, pero sin ton ni son, digamos. De alguna manera, cuando vos hablabas de la aptitud psicológica, también para informar, digo, porque está ese momento donde acá tenemos las fotos, acá tenemos las pruebas y hay que contener a la persona que va a recibir esa noticia que no es la que quiere o la confirmación de algo que sospechaba que no lo va a poner bien. Sí, fíjate, pero en este sentido, nosotros como empresa hemos diseñado, por ejemplo, informes que son muy técnicos. Y la parte técnica un poco diluye la parte emocional. ¿Por qué? Porque a la final tenemos un lema dentro de nuestra empresa que dice nuestro compromiso es con la verdad. Nosotros no nos comprometemos, entre comillas, con los resultados, sino con la verdad. Si es que la verdad usted está muy afín a las sospechas, a la hipótesis que tiene, perfecto. Y si no, pues esto es lo que encontramos, ¿no? Y ahí va una parte que tú mencionas. Hay gente que no le gusta lo que encuentra y empieza, tiene una posición de, no, esto no me puede estar pasando a mí. Entonces ahí llega la parte que tú me decías, ¿no? Y ellos cómo lo toman de esa forma. Pero nosotros ya antes de eso ya conversamos con las personas y decimos, nosotros lo que vamos a entregar es la verdad. Sea cual fuere, le entregamos la verdad a usted y la verdad tal cual nosotros lo observamos. Sin sensacionalismos ni para minimizar ni para maximizar. Tampoco, fíjate que, digamos, satanizamos a las personas. Esa es otra cosa que hacemos a nivel profesional. Una de las peores cosas que puede haber es satanizar a alguien, porque eso pierde el carácter objetivo de una investigación. El curso para aprender a ser detective, ¿cómo se estudia hoy? ¿Cuánto dura? ¿Cómo es? Nuestro curso es en línea, es online. Ah, qué bueno. Utiliza una plataforma que se llama Moodle. Es la plataforma que utilizan casi, digamos, casi todas las universidades en el mundo que dan educación abierta online. Esta tiene varios módulos, está dividida en varios módulos y cada módulo tiene, pues, diferente asignatura. Nosotros hemos, bueno, este curso es en línea. Este curso es en línea. Una de las cosas que más nos ha gustado es utilizar la tecnología para educar a cualquier persona. Hoy por hoy, con todo lo de la pandemia, vimos un creciente, un creciente mercado, digamos, de personas que deseaban capacitarse mediante el internet. Y nuestra plataforma estuvo ahí todo el tiempo. Y fíjate que lo que hacemos a través de nuestros videos, de ejercicios, etcétera, lo estamos mejorando todo el tiempo porque queremos que cerrar esa brecha, o digamos minimizar esa brecha de lo tecnológico y lo educativo, ¿no? con videos mucho más cercanos de las personas para que entiendan cómo es este mundo de la investigación. La tecnología, internet, en síntesis, ¿ha complicado o ha facilitado el detectivismo en el mundo? Facilitado, enorme. Bien, bien, bien. Enorme. Bueno, están lo que se llaman los coach, ¿cómo se llaman? Investigators, detectives, la gente que ha descubierto crímenes buscando en internet, ¿no? Esas historias de true crime donde un investigador totalmente aficionado entregó evidencia a la policía. Pero, desde luego... Coach detectives, así se llaman, sí. Sí, sí. Desde luego que ese es uno de los balobastes que existe. Ve, lo que tú me acabas de decir es un ejemplo muy, muy de lo que hemos hablado hoy día. Primero, es un ejemplo de que nosotros, cualquier persona puede hacer investigación si es que, pues, tiene ese estímulo, empieza a tener los conocimientos y empieza a tener esa duda de las cosas y logra conseguir objetivos inclusive más que la policía, ¿no? Ese es un ejemplo. Lo segundo, es utilizar las herramientas que nosotros tenemos a nuestro favor para conseguir más información. sobre herramientas a nivel tecnológico hay muchísimas, ¿no? Desde ayudarnos con sistemas, por ejemplo, desde cámaras de espías, sistemas de GPS, sistemas de escucha, de monitorización, que todo tiene que ir enfrascado en un contexto legal, lógicamente, de autorización también. Pero, bueno, no autorización de que se va a ser investigado, no de autorización de la persona que realiza, ¿no? Pero, la tecnología indudablemente sirve para muchísimos casos. Yo te hablo en el caso legal. Por ejemplo, maltrato de menores. Algo, algo que lastimosamente se ve mucho en el medio, ¿no? Ha sido los investigadores los que más han apoyado. Sí, tú dices, ha hecho esto la cámara, ha hecho esto la grabadora, pero ¿quién ha puesto? ¿Quién ha diseñado el sistema? Usualmente suele estar ahí un investigador, por lo menos en muchos de los casos. Un investigador que tiene esa apariencia para decir, hagamos esto, hagamos el otro, conectemos y tomemos las evidencias que a la final han terminado siendo una evidencia de calidad para la sentencia de muchísimos casos, fíjate. Entonces, la tecnología, indudablemente, eso no lo veamos, puede lograr solamente con investigadores de manera tradicional. ¿Cuánto tiempo lleva una investigación o puede llegar máximo una investigación? ¿Por qué debe haber cosas que se resuelven en una tarde y cosas que tardan siete meses? No, aquí va una parte. Lo de poco tiempo, sí, hay cosas que demoran horas y en una tarde, como tú bien dices, pero meses es lo que nosotros por lo menos no fomentamos dentro de nuestra empresa. ¿Por qué? Porque debemos nosotros presentar siempre informes de nuestro trabajo, o sea, a nuestros clientes les damos informes y decimos, sí, puede demorarse mucho tiempo, te hablo mucho tiempo, un mes, dos meses, pero no siete, y esto es lo que vamos a hacer. Entonces, según los informes, la persona dice, ¿seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? ¿Seguimos o no seguimos? Entonces, con esa periodicidad es difícil que alcance tantos meses, Sebastián. Es difícil porque le estamos deteniendo todo el tipo de información y de pronto llegamos a un momento de una investigación, ejemplo, búsqueda de personas, y llegamos a un momento en donde hemos acaparado una serie de, o sea, bueno, hemos cerrado una serie de posibilidades y nos quedamos con unas muy remotas que en la práctica van a ser muy complicadas de desarrollarlas y quizás ahí se suspenden en el caso de que no encontremos, pero no duramos tanto tiempo por la cantidad reiterada de informes que damos, ¿no? No es tan demorado. La gente que quiera acercarse, que quiera hacer algún tipo de curso o esté con la intención, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, a nosotros pueden buscar en todo internet como agentes privados Munch, compañía limitada, esa es nuestra empresa, agentes privados Munch internacional, pueden seguir el curso en el sitio web que se llama cursodetective.com, nos pueden encontrar también en Facebook y en Twitter. el sistema es rápido de ingreso, yo les animo a las personas a que lo tomen, a veces las personas erróneamente piensan que el detective tiene que ser exclusivamente alguien que busca lo malo de la gente, pero si nos comprometemos a buscar la verdad, es una propuesta muy bonita, muy bonita, porque la verdad es algo que permite vivir con tranquilidad, y si aportamos eso a una sociedad, yo creo que es muy loable de la persona que lo hace. Perdón, y hay gente que lo debe hacer también porque por ahí es escritora, guionista y le gusta tener información para enriquecer el trabajo. Desde luego, fíjate que nosotros cuando dábamos los cursos hace unos 12 años de manera presencial, la mayor cantidad de personas que teníamos eran las ligadas al mundo del periodismo, ¿por qué? Porque a la final tú cuando haces un periodismo tienes que tener la suficiente calidad en la evidencia que tú presentes para que no pueda ser considerada como un ataque mediático, por ejemplo, o un ataque dirigido sin las evidencias del caso, que se ve mucho de pronto en el periodismo, ¿no? Entonces, ellos fueron quizás las personas que más asistieron a los cursos de manera presencial y ahora también lo toman. A veces lo que sucede es que ahora nos volvemos muy de datos y la interpretación es lo que justo falta y eso es lo que nosotros fomentamos muchísimo en el curso. Un dato borra un relato muchas de las veces, Sebastián. Claro. Muchas gracias, Paulo, por esta comunicación, por haber charlado con nosotros un rato y bueno, seguramente muchísima gente se va a acercar. Muchas gracias a ti, Sebas, por el espacio, a todos, a Micaela también por el contacto y pues cuando tú dispongas nos encontraremos de nuevo mi estimado Sebastián. Un abrazo gigante, Paulo, cualquier cosa me comunico.